Para Guisito, ¿no? Que hablábamos ayer. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a recorrer la... Vamos a recorrer la región, porque en Berizo se va a estar realizando este próximo fin de semana, de Semana Patrio, además, una nueva edición, la vigésima edición ya de lo que es una tradición, la fiesta del vino, y será el viernes, desde el viernes al domingo, en el gimnasio municipal de 9 y 169, con entrada libre y gratuita. Va a haber un montón de cosas que van a estar ofreciendo, como lo hacen año a año. Estamos comunicados con el secretario de producción de la Municipalidad de Berizo, Roberto Alonso. Roberto, buen día, buenas tardes. Estamos en el mediodía. No creo que hayas almorzado. ¿Cómo te va? Buen día. Gabriel te saluda aquí en la mesa de Nocorras. Buen día, Gabriel. Buen día al compañero que está ahí conduciendo con vos y a toda la audiencia que está escuchando y viéndonos. Bueno, contanos un poco cómo se preparan para esta vigésima fiesta del vino, ya una producción tradicional de Berizo. Sí, es una fiesta muy importante para nuestra ciudad, para la región ya, y si bien se llama la fiesta del vino, también consideramos que es la fiesta de la producción en general, porque hay otros aspectos también que acompañan esta fiesta y el marco que se le da para recibir a la gente de la región, tanto de La Plata, Ensenada y alrededores, para poder transitar en el gimnasio municipal, como bien decías, el viernes, sábado y domingo, con un montón de espectáculos, patio gastronómico y sobre todo la producción de vino, que es la parte más importante de la producción. ¿Cuántos productores de vitivinícolas tiene hoy por hoy Berizo? Bien, la cooperativa nuclea más de 15 productores, es la cooperativa la que enmarca un poco la fiesta, la organizamos en conjunto con tres facultades, de la Universidad Nacional de La Plata, la Municipalidad en colaboración también, así que estamos contentos con esa mesa organizadora para poder desarrollar esta fiesta número 20. Eso es importante también para nosotros porque en este traspaso de un número redondo también hemos recordado anécdotas de aquella primer encuentro de viñateros del sector vitivinícola y a partir de ahí el crecimiento que ha tomado esta fiesta y en el marco con el que se viene desarrollando. Hoy contaba un poco algunas anécdotas que me retransmitían los iniciadores de esta fiesta. Se hacía en el gimnasio municipal, en un espacio más chico del que se va a desarrollar hoy. Hoy se le agregaron dos carpas importantes para poder abarcar todo el sector productivo en la ciudad, en la fiesta. ¿Qué tal, Roberto? Eduardo Espínola te saluda. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pensaba, digo, además de este balance con un número redondo, 20 años, pensaba también en cómo ha ido evolucionando el posicionamiento del vino de la costa a nivel regional, nacional, digamos, ¿en qué punto está ahora el producto? Sí, por suerte, recién hablábamos de 20 años cuando se inició esto, que parecía un sueño de tener una fiesta. Hoy en la provincia de Buenos Aires, por una decisión política también del gobernador y del ministro Javier Rodríguez, están impulsando lo que se llama vino bonaerense, teniendo en cuenta que hay producción en la provincia de Buenos Aires de vino y muchas veces se relaciona vino con otras provincias. Hoy ese puntapié que da la provincia de Buenos Aires nos pone a nosotros como uno de los pioneros, una ciudad pionera en el vino de la provincia de Buenos Aires. Y eso ha tomado una trascendencia importante. Hoy la fiesta ya no es más regional, es una fiesta provincial, gracias al apoyo también de senadores y ministerios que nos acompañan para que la fiesta sea una fiesta provincial. En ese marco el vino ha tomado una trascendencia importante, sobre todo también en las nuevas incorporaciones de tecnologías. El año pasado se pudo trabajar con un proyecto para un equipo de frío, lo que hace poder regular la temperatura de la fermentación y darle más calidad al vino que se venía desarrollando. Nada, es un puntapié importante para nosotros para posicionarnos en la provincia de Buenos Aires. Desde hace mucho tiempo, Roberto, hay un marco de referencia para los habitantes de nuestra región con el vino de la costa y Berizo. Pero me ha pasado eso, de andar por Tandil y encontrar vino hecho en Tandil y andar por Saldungaray, ahí al ladito de Sierra de la Ventana, y encontrarme con producción propia. Y me pasó también, más cercano a la costa atlántica, en Mar del Plata, encontrarme con un vino de producción propia. Esa característica inmensamente amplia y maleable que tiene el vino de poder adaptarse a diferentes climas, a diferentes condiciones de humedad y a diferentes condiciones de altura, de intensidad solar, que hace, bueno, que en definitiva aporta a esa diversidad extraordinaria que tiene la bebida, ¿no? Sí, por suerte, estas son las regiones que vos nombrabas, que formamos parte de este entramado del vino bonaerense. La característica que tiene Berizo es que es una uva americana que ha venido con los inmigrantes, que es una uva, la uva Isabela, que no es una uva común para el sector vitivinícola, porque tiene que ver con esto que decías vos, con los humedales. Berizo está pegadito al río de la Plata y las crecidas son las que hacen el riego natural de estos viñedos. Y sobre todo en la zona de humedales, por eso es importante también defender estos lugares de trabajo del sector productivo. Muchas veces el sector productivo banca esta región porque tiene su fruto y a partir de ahí también es importante para esta fiesta también. Roberto, me imagino que para la municipalidad en particular, para la secretaría que te toca conducir, es un desafío, pero también es dar cuenta con los vecinos, con los vecinos de Berizo, con los vecinos de la región, La Plata, Ensenada, del trabajo que vienen realizando y el desafío futuro, ¿no? Pensando en lo que será, un año clave, elecciones muy próximas. Fabián Cagliardi que pretende la reelección, haberse hecho cargo de un municipio muy, muy, muy golpeado por algunos de los lastres que dejó la anterior gestión, habiéndose hecho cargo de una situación tan compleja como fue la pandemia ahí en el arranque, y poder demostrar, bueno, eso, que están cerca de los vecinos acompañándolos en sus iniciativas, ¿no? Sí, la verdad es que un poquito la fiesta es como una bisagra en los tiempos que venimos transitando. Una decisión política del Intendente al asumir, Fabián Cagliardi, cuando asume acá, nos instruye para poder hacerle la vida más fácil a cada uno y cada una de los vecinos de Berizo, y así en los sectores que nos tocan, las industrias, que es una de las partes que tenemos dentro de la filetaría de producción, y a los productores de la costa de Berizo, que son productores que también la vienen remando y han sufrido consecuencias de un Estado municipal que no los acompañó. Eso devino de caídas de asociaciones y agrupamientos que han tenido que rescindir su espacio de trabajo, y hoy con esta fiesta levantamos nuevamente, y lo venimos haciendo post-pandemia. La pandemia también recordemos que, si bien fue una situación que afectó a la gestión, se pudo resolver rápidamente con puntos de vacunación en toda la ciudad de Berizo, también por la decisión del Intendente Fabián Cagliardi, y también pusimos la fiesta en modo virtual. Nosotros decíamos que es la fiesta virtual, la primera fiesta latinoamericana virtual, y eso también daba el espacio para la venta. Una decisión del Intendente, en conjunto con la Cámara de Comercio, poner una plataforma en la página del municipio para poder comercializar ahí los productos, tanto de los comercios como de la producción local. Y esto pudo salir adelante y poder llevar adelante las fiestas que pasaron por esa etapa. Pero hoy estamos festejando la número 20, estamos contentos de haber acompañado ese proceso, y nos sentimos muy cómodos con el sector productivo. El agradecimiento también tiene que ver, y el trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que vienen acompañando. Esto que decías vos, de recibir un municipio con pocos recursos, arrasado prácticamente por una gestión mala en la ciudad, nos hizo salir a golpear las puertas de la provincia, y que por suerte, gracias al gobernador Axel Kicillof, y la muy buena predisposición de la provincia para con la gestión de Fabián Cagliardi, pudimos llevar adelante la fiesta número 19 y la fiesta número 20, que sería la que vamos a transitar este fin de semana. Bueno, Roberto, los vamos a estar acompañando, seguramente nos vamos a dar una vuelta, ya sea viernes, sábado o domingo, muchísima gente que los va a acompañar seguramente. Recordemos lugar y horario. El viernes empieza a partir de las 4 de la tarde, el viernes 7, en el gimnasio municipal, en la calle 9 y 169, es el gimnasio municipal que hoy está rodeado con unas carpas inmensas para poder desarrollar toda la exposición este fin de semana. Y el 8 o 9, sábado y domingo, va a ser a partir de las 11 del mediodía, como decíamos recién, con el patio gastronómico, con la gastronomía de nuestra ciudad, que también marca un poco el hito de la ciudad, de inmigrantes, y que también hacen al contexto de esta uva Isabela. Roberto, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Mucha, mucha, mucha fortuna ahí en la vigésima edición de la fiesta del vino en Berizo. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por acompañar y la difusión, y están todos invitados, toda la región y la provincia de Buenos Aires, para participar del 7, 8 y 9 en la fiesta del vino de la costa. Ahí estaremos, daremos una vuelta. Fuerte abrazo para vos y para todos los bericenses. Era Roberto Alonso, el secretario de producción de Berizo. Todos estábamos hablando sobre la vigésima, ya la vigésima edición, qué barro, la fiesta del vino de la costa, que será este fin de semana, ahí en el gimnasio municipal, y predio del Indante, lo decía, lo dijo varias veces, con varias carpas que se adosaron, porque ha quedado chico el lugar. una gran cantidad de productores, más de 15 productores, que nuclea la cooperativa, con un producto regional, que no tiene parangón, y que además, año a año, temporada a temporada, gana, por cierto, en calidad. 24 minutos pasaron de las 12, nos empezamos de a poco, de a poco, de a poco, acercar hacia el final de No Corra.